Muy buenas chicos, les saluda Charly en un nuevo video Y bueno chicos, para el día de hoy les tengo unas partidillas con la nueva clase de apoyo de Modern Combat 5 Que se lee en la actualización Spring Update Y bueno, vamos a estar hablando de varias cosillas, también vamos a mandar saludines Ya saben la mecánica de los saludines, en cuanto muera vamos a mandar saludines Y si alguien gusta un saludín, que me lo hagas saber en los comentarios Ahí vimos a la primera víctima Ahí sigue, ahí sigue Charly, Charly Y por cierto que estamos llevando una nueva pistolilla Bueno, no es una pistolilla, a todos le digo que es una pistolilla, pero no todos son pistolillas Charly Concentration, Concentration Bueno, esta nueva, es como una, como, como dice que son Como dice que son, son ametralladoras ligeras supuestamente Y esta no la he probado mucho, la, un antes de esta Déjenme decirles que es una cosa bárbara, pero bárbara con ganas chicos Lo tremeo, quiero tremeo, ok, ok Y bueno, la, el arma que está bien bárbara chicos en esta actualización de la clase de apoyo Es el arma que se llama AX100 me parece, si no me equivoco es el nombre Ese tiene cara de ser enemigo Intentamos matarlo Pero que diablos Que? Uff, amigo camper, amigo camper Bueno, vamos a mandarnos cuantos saludines Saludamos a Mariano Delgado Saludines, saludines Ahora si me lo voy a echar Me lo he hecho, me lo he hecho el camper, eh Ey, 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 ey Quien lo está matando, quien lo se está matando Uff, uff Cuidadito Charly, cuidadito con el camper Surprise, motherfucker, surprise Ok, a quien le sabe el camper, Charly Son dos, son dos Uff O sea, o sea, me apuñaló desde la espalda Subo bárbaro, ¿no? A ver, también me mandamos un saludín para Francisco Antrax X No, nada más es Antrax Perdón, perdón, pero es que ya había empezado el juego Y ya no hay quien salir más Pero bueno Saludines, saludines Y bueno chicos, también les quería decir algo importantísimo Es de que estoy sumamente contento con todos y cada uno de ustedes ¿Por qué estoy tan contento con todos ustedes? Bueno, estoy contentísimo con ustedes chicos Por el apoyo que han ofrecido a este canal Por sus visualizaciones Por sus likes Por sus comentarios Por pedir sus saludines De verdad, por todo chicos Muchísimas, muchísimas gracias Y bueno, les voy a anticipar que Charly está haciendo todo lo posible Por añadir cosas nuevas al canal Y próximamente puede ser que les dé una enorme Enorme, enorme sorpresa Me va a apuñalar Mejor yo lo apuñalo A ver, el micrófono estaba algo raro Ya me la acomode Sacamos un drone, drone, drone Uf, uf La espalda, la espalda Charly Uf, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Es el camper, es el camper Headshot, headshot No, uf, uf Me lo ganaron, me lo ganaron Y bueno, algo que me he dado cuenta chicos También de la clase de apoyo Es de que las metralletas ligeras estas Tienen un cargador Bárbaro Pero bárbaro De verdad Envidiable Súper, súper envidiable Que todas las armas quisieran tener Si lo vimos por ahí Ahí andaba Un poquito de lag Un poquito de lag para Charly Ya que se está pasando a The Pro Es que se le lag el juego al Charly Al Charly Vamos Asistencia Por favor, por favor Y bueno, también como pueden ver No las he utilizado Pero traemos las minas Que todo mundo odia Las minas Lapa Que se pueden pegar en todos lados Esa cosa es enemiga Es amiga, es amiga Charly Pues sí chicos Les estaba comentando que Próximamente van a haber Cosas nuevas en este canal Para empezar Les quiero anticipar algo Segurísimo Y es de que va a haber Videos Videos especiales ¿Qué clase de video Charly? Pues bueno Son sorpresas No pueden saber todavía Vamos a ver si a estos tipos Les puede caer el Ataque aéreo Espero yo que sí Porque si no Va a ser un Un pequeñísimo fail ¡Eso era todo Charly! Charly, qué sensualidad De ataque aéreo Ya tenemos bomber Con esta cosa que se llama No tengo un nombre a la mano Pero bueno ¿Qué más da? Nos dejamos matar ¿Cuántos bomber van a querer chicos? A ver, también saludos Tienes para MC5 León y Dash YouTube A este tipo le vamos a aventar El bomber por camper Por camper Ok, vamos a dejar Una mina lapa Por aquí Ya sé que no se llaman Minas lapa Pero esta se quedó Medio raro Vean Se quedó Se quedó medio raro Uff Uff Que te matas Con el bomber Te matas con el bomber Te matas con el bomber Ok, gracias al bomber Tenemos un dron Un dron 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 No sé por qué me gusta decirle de esa manera Pero así soy yo Ya saben Bueno, continuando con todas estas ondas que les vengo a platicar chicos Próximamente va a haber cosas nuevas Algo segurísimo que va a haber en el canal con videos especiales No les voy a decir qué clase de videos especiales Van a ser videos muy relacionados con el tema del canal Que son los juegos para dispositivos móviles Bla, 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 bla Así que bueno No quiero anticipar tanto Porque pues bueno Van a ser videos especiales Es básicamente como contenido nuevo para el canal Le vamos a dar este Un buen rumbo Y dirección a este canal Todo sensual Pero ya van a ver pues más adelante Están todos los campers aquí Hijo mío Hijo mío Hijo mío Y no tengo la mina Uff Uff Que me mata Se me laggeó todo ahí Y bueno también mandamos un saludín para 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 Noé Guadalupe Lanto Cervantes Para Iván Rojas Para Para Das Thang Gamer O Das Thang Gamer Das Thang Hasta le escupé el micrófono Ok el camper parece que Uff Uff Hijo mío Hijo mío Hijo mío Aquí sigue Aquí sigue Uff Hijo mío Hijo mío Uff Uff Voy a morir Voy a morir No no voy a morir La sensualidad no puede morir La sensualidad no se crea ni se destruye Recuérdenlo Recuérdenlo Recarga rápido que ahí viene Uy ya se fue Fue el avión de reconocimiento Parece que era el avión de reconocimiento Y yo pensando que era un enemigo Ay Charlie por favor Concentration Concentration Perdónenme chicos pero Pero de repente se me van las cabras Con los puntichos Los puntichos Venga venga Amigo Venga venga Drone Ya sacamos como 10 mil drones Este tipo estaba dormido Despierte hijo mío Despierte Venga venga Viene por aquí Pero claro que viene por aquí Charlie Claro que sí Y saben que yo me voy a aventar Uff Oigan ese estuvo super chafa De que me iban a matar Y al final de cuentas Bueno Y terminó la partida Justamente cuando me iban a matar Pero bueno yo creo que Así voy a dejar esta arma A menos que haya desbloqueado Un cargador más grande A ver Desbloqueamos un silenciador Empuñadura Y parece que nos faltó poquito Para el cargador más grande Así que bueno Esperamos la siguiente partida chicos Muy bien chicos Siguiente partida Vamos a ver que tal nos va Espero que nos vaya Super super bien Y que salga toda sensual la partida Y bueno también les estaba comentando chicos Les iba a comentar algo importantísimo Que nada más avisé a través de Facebook Y es de que pienso subir un poquito La calidad de los videos Ya saben de que Charlie se preocupa muchísimo Por los pequeños detalles Y bueno La nueva calidad chicos Es de que ahora voy a intentar subir Todos los videos a 60 frames Si no tienen oportunidad de probar Cómo se ve eso de los 60 frames En su smartphone En sus tablets Ipad, Iphone Bueno Sobre todo en iOS Porque en iOS No es optimizado YouTube Para mostrar videos de 60 frames Pero si tienen la oportunidad Chequenlos en una computadora Ahí van a ver La enorme enorme diferencia Que es jugar a 60 frames Aunque me parece que Modern Combat 5 No me da 60 No me da 60 Bueno es que iba a decir No me da 60 Pero Pero me da un poquito más Me da arriba de 30 Que es lo importante Que te mato Que te mato hijo Que te mato Exacto Charlie Exacto Ok ok Vamos a recargar Vamos a recargar Y bueno Esa va a ser la nueva calidad Uff Que suerte de este tipo Que le salgo por atrás Así es Así es amigo Así es amigo mío Me disparan Me disparan No me disparen señor No me disparen No me disparen Y mueras Que horrible canta Charlie Lo sé Lo sé Pero no me gusta cantar Bueno si me gusta cantar Bueno más o menos Ay wey Chari me agarro recargando Me agarro recargando Me agarro recargando Esas son Patrañas Patrañas Recargando y cantando O sea No pudo haber agarrarme En un peor momento ¿Por qué? Porque no se pinches puede También mandamos un saludín Para el super cuardoñes Super cuardoñes Saludines Venga venga enemigos ¿Dónde están? ¿Dónde están? Porque ya mataron el de ya Y nos vamos a buscar Uff Que suerte Que suerte Que no me viste amigo Que suerte Y desplegamos la La mina La mina de ¿Cómo se llama? Uff Dormido 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 Despierte señor dormido Ya desbloqueamos el cargador grande Este está Super super genial Y bueno También iba a decir Otra cosilla chicos Iba a decir otra cosilla Que suerte Este tipo también Que suerte Porque lo voy a matar Muere 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 Exacto Exacto Cargador cargador Bien Habión de reconocimiento Para el team Para el equipo Venga venga Uff Iba a decir Acerca De que Preguntan mucho chicos De la actualización De moda Darkomath 5 Pero para Android No tenemos todavía Fecha Gameloft No quiso dar una fecha Para Android No tengo ni una idea De por qué no quiso dar fecha Para Android Todavía no ha de estar disponible Han de tener algún problemilla No tengo idea de verdad Pero Les va a llegar chicos Estoy segurísimo De que les va a llegar Prácticamente en cualquier momento De hecho Gameloft Ni siquiera avisó De esta actualización Para iOS Así que espérenselo Para cualquier momento Ese tipo Gameloft 5 Gameloft 5 Gameloft 5 Gameloft 5 Gameloft 5 Se sacó bomber Se sacó bomber En mi video Bravo Bravo está haciendo spam En mi video Hijo de Pup Hijo de Ok Vamos a soltar el Ataquero Prime Es mi video Y yo también quiero sacar Un bomber Charlie ya sacaste bomber En la partida pasada Ya lo sé Pero quiero otro bomber Es que soy medio envidioso Ya saben como es Charlie Bueno no soy envidioso Pero yo también quiero un bomber Es que son tan bonitos Los bombers Que mío 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 Uff Me lo ganó Me lo ganó Me lo ganó Y pues bueno Como les iba diciendo chicos Ustedes sean pacientes No se preocupen Va a llegar La actualización De Modern Combat 5 Para sus androids También Así que Ustedes relájense Esto parece una mina Una granada No sé No sé Pero yo me largo Yo me largo Ok Nos faltan poquitas Por un bomber Yo creo que nos han de faltar Aproximadamente Unas 2 o 3 kills Chicos Unas 2 o 3 Y ya con esto Sacamos bomber Pero el equipo No me deja Uuuu Uff Casi Combo breaker Combo breaker Muere 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 Exacto 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 Esta es la clase De apoyo Perfecta Para jugar Jugar a distancias Medias Y largas Como lo dice La descripción Y también Como pueden ver Todavía no he desbloqueado Aquello del paquet Del paquetín Iba a decir El paquetín Charlie El paquetín No Que es esa jalada Del paquetín De donde carajos A que eso del paquetín Iba a decir El El botiquín O sea Piche Charlie No mami Me va a matar Me va a matar Me va a matar Ya me mató Ya me mató Bomber 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 En mi video Saco Bomber Porque Yo soy el boss No Fuck No Te mato Te mato Si me muero Te vienes conmigo Te vienes conmigo Ok ya sacamos Bomber Y parece que Matamos a uno Exacto Exacto Eso debería de contar Como para la serie De Bomber Y bueno Yo creo que ya Vamos a continuar Chicos con la serie De Bomber Disculpenme Que no he subido Video acerca de eso Pero Pero pues bueno En esta ocasión Se me antojó Pues venir a enseñar La clase de De apoyo Y pues Mandarles saludines Que más Que más se me antojó Que las partidas Fueran así como Que libres Disculpenme Que no he continuado Con la serie Pero pues ya saben Como es esto Y bueno Esta partidilla Uff Uff Amigo Amigo Despierte Despierta amigo Esta partidilla Estuvo muy fácil Luego me quejo De que están muy pros Y ahorita me tocó Muy fácil Venga 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 Uff No me aviente Esas cosas feas Voy a apuñalar No Me lo ganaron Ay Charlie ¿Por qué no lo mataste? ¿Por qué no lo mataste? Eh Charlie Ya me imagino Los comentarios Charlie ¿Por qué no lo mataste? Ah no es cierto Ok Venga 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 Como un cambio De tema ¿Verdad? Es que de repente Me aviento mi choro Y de repente Concentration en la partida Ok Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Uff Que se termina Que se termina la partida Y pues no sé Yo creo que nos vamos a aventar En una última partida O todavía no sé Cómo vaya a quedar Este video De verdad No tengo ni una fucking idea De cómo vaya a quedar Este video Pero yo creo que Me gustaría cambiar de arma Pero es que ¿Qué tal si no encuentro Una partida tan llena? Yo creo que la vamos a Vamos a continuar En esta partida chicos Muy bien chicos Siguiente partida Y vamos a aprovechar Que la partida va iniciando Para mandar unos cuantos Saludines Bueno de hecho Nada más puedo ver uno Porque Porque sí Vamos a mandar Un gran saludín Para José Soriano Y de verdad Muchísimas gracias chicos Por todo su apoyo Este canal Está subiendo Bastante Bastante bien Próximamente Volveremos a ser Tan sensuales Como alguna vez fuimos Bueno Ya somos sensuales Pero vamos a ser Todavía más sensuales Que te apuñalo hijo Te apuñalo No te apuñalo Te mato Te mato Te disparo Te disparo Te disparo Uff hijo 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 Así es Así es Charly manda Charly manda No sé ni cómo Lo he matado Pero qué creen Pues ustedes lo vieron Lo maté No O qué O qué fue lo que pasó La munición Charly Charly ¿Cómo es posible Que te avientes Sin munición Muchacho Uff No sé que me había visto Este tipo Oigan Esta tiene buena puntería Bueno También se lo vamos A deber al Al silenciador Pero esta pistolilla Esta pistolilla O sea Como ven Siempre les digo Pistolillas A estas Metralletas Ligeras Pero Uff Charly 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 Rápido Recarga Charly Uff Que me matan Me van a matar Hombre Hombre Ok Aquí vamos a soltar El ataque Sentía que me iba Que conocía al creador Al creador No maté a nadie Charly Charly Apárate Uff No Va a matar Me va a matar Uff No Charly Pistolilla Charly Corre Charly Corre 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 por tu vida Hijo Hijo mío Uff A ese Ese youtube Otra vez Charly Me va a matar Me va a matar Me va a matar No me mates No me mates Por favor No me mates No me mates Ese tipo volvió a sacar bomber Que partidas tan buenas Que partidas tan buenas Solamente En el canal de Charly Miren el drone Se quedó buggeado por ahí Uff Es momento de que Charly Se meta al spawn Y saque La última kill Para su bomber Si ese tipo Uff No Ya morí Ya morí Ya morí Uff No No por favor Yo quería mi bomber Yo quería mi bomber Mátalo Eso era todo Eso era todo Eso era todo No sé qué estoy diciendo Porque estoy nervioso Casi me matan Esos dos tipos Hicieron un sandwich Casi Ok ok Charly ya tenemos el bomber Ese tipo Es amigo Y Ahí va el bomber de Charly Si ese tipo puede Pues yo también Cómo no Es que nos tocaron Este Dos Dos pros de un lado Y Así segurísimo Sacas el bomber Segurísimo Segurísimo Uff Charly munición 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 Que te mata mi bomber Te mata mi bomber Exacto Exacto Uff Uff No chicos Esta vez Quería mandar muchos Muchos saludines Pero como pueden ver Los enemigos no cooperan Y si los enemigos no cooperan No se puede hacer nada Pero nada O sea que dije Pero nada Exacto Que aventaron Uff Pensé que era enemiga Mio 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 Que yo me lo posho No Ese tipo es bueno Uff Charly Exacto Nos acabamos La munición De De la Por la espalda Por la espalda Charly Uff Merece morir Por Por dispararte Por la espalda Charly Exacto Uff Ahí viene Ahí viene Uff Charly Ya no tengo munición En ninguna de las dos Pero que carajo Esta sucediendo aquí O sea que Que clase de masacre Hicimos ese Ese otro tipo y yo Que te apuñalo No tengo munición Disculpame Si vine Con tal intención A apuñalarte Ok Ya derrobamos Su Su fusil Uff Esto Esta intenso No he muerto Ni una vez Exacto A la cabeza Uff Charly Casi nos mata El tipo de allá Venga Venga Ok Ok Un poquito de lag Por ahí Ahí está Ahí está Charly No nos puede matar Uff Me va a matar No No me mates O sea Así No Por atrás Charly Uff Si me mata Uff Uff Amigo 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 Falta poquito Falta poquito Uff Uff Ay Que partida Tan Tan Cardiaca Charly Creo que no ha muerto Ese tipo Me parece que también Se va a ir en ceros Se va a ir en ceros Uff Mío 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 Exacto Charly Charly gana 18 0 Chicos 18 0 Que Que más Quieren Que más Quieren Cuánta Centralidad Quieren Pero bueno Yo creo que aquí vamos a finalizar el video Ya nada más voy a mandar Unos Unos cuantos saludines Porque de verdad que los enemigos no cooperaron Y Y me dejaron con Con 100 saludines Chicos Les juro que son Ay no Charly exagerado Nada más son 80 saludos No si me voy a salir de la partida Y aunque sea unos 20 saludos voy a mandar chicos Porque de verdad les quería mandar saludos Pero ya saben Tengo que morir para mandar saludos No puede estar jugando y viendo la pantalla de la PC al mismo tiempo Así que bueno Empezamos rapidísimo Saludines para Hero Alex También saludines Para José Martín Saludines para David Escobar Para Franklin Joseph Mejía Gutiérrez Para el Super Cordoñez de nuevo También saludines para Sou Gamedroid Saludines para Dark Hero Para Gcox Para Herotron Para Francisco González Para Raúl Ángel Genoves Para GsFoxDark Saludines para Montoya M1 Gameplay Saludines para Gameplays Android Para The Urban IOS Para Mundo Apple Con Edu Para Jorge Medina Para Dorly González Pérez Para The Master Gamer Saludines para Saludines para Yona Pilinga Saludines para Armando Ruiz Para Francisco Riva de Neira Para Carlos Diego Para Joan Ovale Saludines para Strucking Winsett Que se llama Iván Para que no suene tan raro Saludines para Assassin Android Gameplay Saludines para The Gamer Andrés Para José Luis Gómez Silva Saludines para Alex Kik Suscríbanse Saludines para Ercín López Para Luis Alberto Tamayo Ortega También saludines Para John Mario Galán Agu Para Víctor Alberto Bedoya Y por último Saludines para Edson Morales Pero bueno chicos Aquí finalizamos Este video Espero les haya gustado Si les gustó Dejen su like Y su comentario No se me olviden De seguirme a través De mis redes sociales Twitter y Facebook Para preguntarme Cualquier cosilla Ahí están las redes sociales Y si eres nuevo En este canal Te voy a invitar A que te suscribas Para que te enteres Súper rápido Cuando subimos Un video nuevo al canal Y aquí me despido Yo soy HeroCharlie Y nos estamos viendo En un próximo video